hola amigos bienvenidos a marisi explorer hoy desde la decimocuarta edición del cómic y el manga aquí en castilla y león desde valladolid acompáñame en esta aventura vamos para allá amigos aquí les tenemos Star Wars Star Wars Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver cómo ponemos en guardia. Vemos que la mano principal en la que llevamos la espada, izquierda o derecha, determina qué pie tenemos adelantado. Y es el pie contrario. La mano de arriba de la espada, el pie contrario es el que llevamos adelantado. Vamos a ver cómo están en salvajes. Explican la posición de estar en guardia, de estar a la defensiva y de ataque. Los componentes de Star Wars. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un expositor de maquetas de la gueta de las Galaxias. ¡Gracias! 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 que son muy populares ahora. Estamos haciendo encargos de la gente que viene a nuestro stand que quiere, digamos, de sus perros, de sus gatos, o de un selfie en el que hayan salido bien. Muy bien, muy bien. Y ya está. Creo que tiene alma de youtuber, tú. Suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Que te cae mucho éxito. Gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!